¡Un Grodon! ¡Un Grodon ahí en la puta cara! ¡What the fuck?! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día a mi canal Yo soy Chico Getafe Y bienvenidos al capítulo 75 De Pokémon Gear Goal Random Lock Extremo Bien, estamos llegando ya a la reta final Nos quedan dos medallas La medalla Vulcán y la medalla Tierra Y bueno, espero que hayáis pasado un buen fin de semana Así que vamos a continuar con la serie en el día de hoy Bien, como podéis observar Tenemos esas medallas Nos faltan esas dos Tenemos a Pizitas, Warrior, Brujo, Panic, Caballito y Monster Con 14 vidas ¿Vale? Tenemos con Brujo Objeto Aguaística Que es de tipo agua Este Brujo Con habilidad Sequía Después tiene Picoteo Encanto, Cabezazo y Deseo Este Pokémon es de tipo físico Luego tenemos a Monster Con la habilidad de Enjambre Es de tipo Blanca Con corte vacío Arraigo, Golpe Roca y Golpe Cabeza Es también de tipo físico Luego tenemos a... Que bueno, vamos a estar equipados con la tabla para el radar Para el corte vacío Compensación ¿Vale? Caballito Tenemos Cafas Especiales Este es el objeto para aumentar el pulso umbrío Ya que este es de ataques especiales Con habilidad Bucleaire Y es de tipo eléctrico Con subyamarada, pulso umbrío y hoja afilada Luego tenemos a Warrior Con habilidad para absorción eléctrica Un repartido experiencia para poder subirlo de nivel Es de tipo Dragón Siniestro Y los ataques son Tóxico, Avalancha, Residuos y Barrera Luego tenemos Piapencitas Con habilidad Cromnolente El objeto es de Gafas del Sol Para aumentar el golpe umbrío Es de tipo físico Y el Pokémon es de tipo normal Con movimientos como su Golpe umbrío que es venenoso Y buena baza Y por último tenemos a Bunny Nivel 50 Con el objeto Garra Rápida Para poder aumentar la probabilidad de atacar primero Habilidad Logete Que el Pokémon no puede usar ningún objeto Con lo cual No sé si se refiere a que yo mismo no puedo utilizar objeto O el oponente Así que bueno Luego tenemos Golpe Roca Triataque, Bomba, Iman Y Anulación Y el Pokémon de tipo Pichos Se concentra más en ataques físicos Este Pokémon Así que bueno Ese Golpe Roca Pues viene muy bien Vamos a intentar subirlo A la próxima medalla Pedal de Volcán Que es Ni tan menos ni tan menos Que el nivel 59 de Level Cup Vale Uno de sus Pokémon Tengo más altos Más altos El 30 de la mitad El 30 de la mitad Me parece Porque el Kinesio estaba allí O algo así En fin Uno de esos dos sitios Ya lo veremos Y creo que vamos a tener que ir entrenando por esas rutas largas Para poder intentar llegar Estos dos mejores Estos mejores poques que tengo aquí en el equipo Y así poder compensar esto Vamos a darle repartir expediente Y quitarle esta tabla Para dar que lleva Vale Y bueno Este Warrior Como es de tipo físico Vale Avalancha normal Y residuos tierra No sé si darle A ver Qué objetos Puedo darle Vamos a ver Eh Puedo darle No sé No sé qué darle La verdad No sé qué darle Puedo darle Pañuelos de sela Para los movimientos de tipo normal Como el avalancha O arena fina Para residuos Avalancha mejor ¿No? Vale Pañuelos de sela Para la avalancha ¿Vale? 85 Mejor que 100 residuos No Mejor residuos Que de tipo tierra ¿No? Aunque bueno No es de tipo Ataque especial Es de tipo físico Así que avalancha Viene mejor Aunque 100 residuos Pero Es físico Con igual potencia De ataque un poco Un montón Creo que va a ser lo mejor Bueno Vamos allá Ah No contabas Eh Tenemos la bolsa Con Estos objetos Un restauratorio Que encontramos De hace tiempo No tenemos Ningún review Ya Lo gastamos Para recuperar vidas ¿Vale? Y Eh Ya está Ya está Los review que tengo Simplemente son Pues Bueno Si necesito algún review Por lo de la accionista sagrada Como obviamente ya sabéis Me lo gasto Recupero vida ¿Vale? Perdón Recupero un poke Y la vida la voy a gastar igual ¿Vale? Es por si Algún Pokémon ya Por la recta final Que queda Pues Que voy a hacer Vamos a ver Vamos hacia La derecha Hacia Futs Hacia la banda Y peleamos con todo ¿Vale? Desde aquí Desde aquí Me he dicho Generalmente Eh Yo no sé si Tirar por aquí Por la derecha Por aquí A ver ¿Se puede abrir ya? Hace falta una llave Vale Pues la llave La que comes tú Con los mocos Y ya está A ver Eh Bueno Eh Tengo que decir De que Este Digamos Después de esta serie ¿Vale? A ver ¿Hay algún de entrar en el poke? No, para Eh Después de esta serie Tengo pensamiento Iniciar una Con Un chaval ¿Vale? Que hace tiempo Pues bueno Eh Que Él quería Bueno Le propuse Pero hacer Un dual lock Y tal Porque Le dije De hacer mi serie ¡Hostia! ¡Un Grodon! Perdón que me corte así Pero es que ¡Madre mía! ¡Un Grodon! ¡Ahí en la puta cara! What the fuck Espacio raro Un Grodon Y tiene la puta habilidad No, la tengo yo Vale Chachara No es muy bueno El Grodon No es muy bueno El Grodon ¡Hostia! ¡Eso ha picado! No No, 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 no ¡Acuánta! Vale Riesgo a tope Vale Por la sombra No me hace efecto mucho Y golpe crítico Perfecto Bajo la defensa Especial Picoteo Destruido Y ahora Tiene que activarse Deseo Por tu mare Ahí está Perfecto Bien Larvitar Perdón No es así Que es No, no, no Lo que hay No No Espoin en salvar es fuerte y claro muchas gracias bueno menos mal ya hemos vencido a este entrenador que putas el entrenador en fin lo que iba diciendo tengo pensamiento de hacer un dual log con este chaval que lo diré en los próximos días de esta semana o la siguiente ya veremos cómo evoluciona la serie pero vamos conforme llegamos a la liga monte plateado ahí es donde lo diré vale quién va a ser ella lo sabe vale por otro lado tengo que decir que no sé pero a lo mejor me apunto a un torneo lo que vale me lo proporcionado otro chaval que en este caso si le voy a decir es goza nubis está haciendo lo de es un torneo y tal pero bueno suscriptores de él y tal entonces él es como administrar todas las cosas acompañar al que lo está haciendo en fin y bueno igual me apunto no tendré que hacer dos series a dos bandas o sea primero hacer vídeos con este chaval y al mismo tiempo hacer la serie en tweets no sé cómo lo montaré pero bueno yo por primera vez quiero a ver a ver qué pasa en un torneo y a lo mejor me apunto igual tienes que verme en tweets para poder hacer esto no el torneo y aquí en youtube pues el tema de del dual del dual lock en este con este hombre no a ver qué pasa que por cierto va a ser la primera vez que haga un bloque con mi juego porque va a ser de mi juego vale va a ser de pokemon flashback la historia es que molaría 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 ya que tuvieran las cosas arregladas y tal pero no creo vaya a poder ser la verdad por qué es lo se lo preguntaré y tal a ver si qué opinas y espera a ver qué a ver que haga lo que el clava 2 arregle lo de clava 1 molaría que tuviera ya todo arreglado y trata que sea todo bien pero no sé la verdad no sé bueno espero que no haya de mucho el perro si nada mucho el perro tendré que silenciar me en fin ya te digo si él estuviese arreglado el flashback las cosas esto estaría muy bien porque al mismo tiempo que llevamos jugando vamos probando o sea esté mucho mejor vale y claro que me acuerdo claro que me acuerdo no quiero olvidar que en el combate tenemos tal vez que hemos un diputado déjame tu teléfono no quiero en fin voy al centro pokemon recupero ese ese brujo y ya es decir eso que haremos el dual bloque de la serie de mi de mi juego y esperemos que bueno no tengo que cortar la cinemática si la tengo que cortar pues obviamente por la que la cortaré no tengo ni de madre medio pero si no la corto pues no pasa nada lo dejo y ya está no la historia es que bueno este la primera vez que haré un bloque sobre mi juego y a ver qué tal se da lo haremos como lo está haciendo por ejemplo otro otro canal vale que lo está haciendo mediante sin poner no blog o sin poner random o si lo pone pues no poniendo x cosas y tal porque claro tengo que arreglar algunas cosas por ejemplo el tema del rando no toca arreglar que los objetos no estén rando de todos vale entonces los objetos no se van a analizar pero si los coques bueno o por ejemplo nada no es lo que si lo hago en us lo pues igual el modo lo pondré fácil aunque pueda asignar algunas explicaciones que no se de las reglas del del bloque en fin yo que sé ya veremos no y siempre teniendo en cuenta el level cap obviamente aunque dentro del juego no esté que lo voy a poner próximamente muchísimas cosas ya estoy contando y bueno ya os digo si queréis saber más historias de mi juego y poder intentar a las cosas poder enterarte de lo que voy lo que voy actualizando de la segunda parte por ejemplo en el en mi canal de disco lo podéis ver os metéis ahí aparte detrás de cuando subo vídeo y tal pues yo cuando hago stream pues también podéis ver en la parte del de lo del pro plasma ver las cosas del plasma no como va que lo que tiene actuar ahora mismo por el siguiente parte de que lo que tiene en fin y así sucesivamente poco a poco vamos a centrarnos de cosas que ya mismo está aquí el 2 pero todavía no todavía no porque lo que no completo va a estar obviamente pero va a estar la primera parte que viene siendo la mitad del juego vale porque ahora mismo me estoy basando en fase del juego no no va a ser como antes que lo sacaba y ya por directamente pues la gente jugaba jugaba yo y intentaba arreglar los los fallos que pudiese pero pero esta vez no estaba pase por fases mira raya confuso encanto está bien no vale espero que no se me complique y eso que ahora mismo estoy haciendo por fases de decir la primera fase ya está completa eso es la demo vale ya está subida y todo para que la probéis pero la hacía tiempo está subida pero la segunda parte es lo que es la primera mitad del juego y hay que probarla jugarla etcétera vale para ver qué tipo de fallos puedo hacer a lo mejor otra gente pues dice mira pues tiene otros fallos pero yo lo que yo lo que te pueda ver a lo mejor no voy a testear cien por ciento los fallos porque es que claro de eso a lo mejor tiene unos cuantos y los que yo vea y al menos otros que no los vea me entendéis entonces arreglar los que vea y ya pues diré que está todo bien y tendréis que jugarlo para saber si hay alguna cosa más en fin y luego la otra fase será la otra mitad del juego y luego ya la última fase será pues culminación de errores cosas y tal no porque ya a partir de ahí no sé si meteré postgame o no porque como tiene demasiado pues a lo mejor ni meto postgame pero bueno porque ya como que la segunda parte es como si fuera un postgame pero bueno ya veremos ya veremos a lo mejor sí porque igual tengo pensado por ahí un postgame o un inicio del tercer juego antes de que no sé no sé no sé no sé algo pero algo algo haré algo haré dentro de la historia que yo quiero ha e no no ¡Suscríbete al canal! 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 una persona de Call of Duty que no lee nada y ve lo que ve, pues eso. Pero bueno, hay gente a todos los gustos y colores. Los espaguetis aquí tricolor. En fin, nos quedan 5 minutos de partida. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más y volvemos de aquí para guardar centro. Estoy contando muchas cosas del juego. Al final me voy a coger y no voy a hacer vídeo, pero tendré que hacerlo igual. Pero escúchame, no me he metido nunca en un Pokémon como este año. Este año yo he querido acatar y hacer caso a mis suscriptores, a la gente que tengo en el canal, en el Discord. Y bueno, al que quiera acercarse y establecer conversación, amistad y lo que sea. Porque estoy abierto a casi todo tipo de cosas. No voy a decir todas las cosas porque si no, aquí va a haber de todo menos miedo. Pero no es eso, es casi todo tipo. Entonces, claro. He acatado y aceptado todo lo que me han propuesto para intentar hacer nuevas cosas y ir escuchando a todas las personas. Pero este año ha sido, macho, de momento lo que llevo mitad de año, seis meses, hasta junio. Ha sido todo Pokémon, eh. Pero todo. Empezar con... Bueno, terminar con Zelda. Empezar a contar cosas de mi juego. A empezar el Rumble Lock de este señor. Después la serie del Dual, lo que he dicho antes. El torneo este. Después de... Después de los cuatro meses o los tres meses que queden ya después. Voy a dedicar todo a que no sea Pokémon exactamente. Va a ser todo de otra manera. ¡Joder! En plan, si queréis Pokémon, vuelved antes. WTF? En fin. Incredible, la verdad. Es un Incredible. A ver si lo sube al Menos al 50... 58, 59. Igual 58, porque 59 lo veo en plan... Por si acaso lo he utilizado alguna vez, ¿sabes? Que la Tierra vivan ocho mucho al año. Azu... Oh, no. Bueno, se me ha olvidado algo y es que no solamente he dedicado a Pokémon, ojo, también había una serie de humor que me cerraron, por supuesto, Youtube, que no sé por qué me cerraron la cuenta, perdón, la serie, Youtube me la cerró, obviamente, no sé por qué me cerró la serie, porque esa serie, primero, la artista ya no está emitiendo eso, simplemente antes de emitirme capítulos repetidos, segundo de los capítulos que está subiendo solamente los sube en Youtube, y encima pues hay cuentas que también están subiendo eso, con lo cual no tengo ni idea por qué me está censurando eso, en fin, que no lo sé, pero me lo ha cerrado Youtube, y yo ya no podía aguantar más, intenté con todos los vídeos que se quedara, el primer capítulo se quedó, el 90%, podéis verlo, empecé muy bien, así que, lo podéis ver y os podéis reír que te cagas, el sentido del mundo, pero a partir del segundo yo empecé a intentar mejorar eso, y como que no, como que no, o sea, no mejorar yo, mejorar para que Youtube no me lo censurara, y como que no, o sea, hice de todo, quité los marcos, le puse marco, le quité algunas cosas de la serie, volví, y os hablo de la serie de caso cerrado, o sea, es que, pero, que va, que va, que va, que va, cualquier cosa, Youtube lo censuraba, da igual lo que hiciese, y yo ya estaba en un plan de, esto ya es absurdo, y tuve que dejar la serie, fueron 5 o 6 capítulos, y los dos primeros, o por lo menos el primero lo petó, así que es lo único que puedo hacer, el resto ya, pues, relax, Mickey te voy a dar un consejo, es posible que ella sea mucho más fuerte que yo, soy una joven enamorada, y de armas tomar, si bajas la guardia la victoria es mía, de armas tomar, dice, no vas a meter la metrallita por el culo, no vas a meter la metrallita por el culo, no vas a meter el golpe roca falla todo el rato en combates dobles, os habéis dado cuenta, no? dos combates dobles, golpe roca no ha afectado a ninguna vez, solo a un miau, punto puntazo mira, ves, otra vez fallando está fallando fallando, con o, de fo atapas por culo, me lo suelo el ácido que ataca a los dos, sabes? eso no se lo cree ni el aleluya mas fuerte imposible ay! ya que estamos dando otro número, no? muy bien vale, pues... lo dejamos por aquí, voy a ir al centro Pokémon y listo, porque ya la ruta que queda más abajo la haremos en el siguiente capítulo, yo creo que esta semana va a ser de entrenamiento 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 hasta ir al líder al líder, porque vamos como ya digo, necesito entrenar hasta el nivel 59, si no 58 como mínimo más que nada, porque el otro, el otro nivel cap es el 60 y tengo que ir más o menos parejo quizás un nivel menos, un nivel más pero, o sea, perdón, un nivel menos o dos que coño nivel más estoy hablando para poder equipararme a él, pero tampoco es eso en fin let's go, repadio guardamos la partida y hasta aquí el vídeo de hoy y listo os he comentado de todo hoy, no os quejaréis, eh? tanto de mi serie de Pokémon Flapas, como el duelo, como las series que voy a hacer, como... de todo así que... nos vemos en el próximo capítulo si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos que es gratis nos vemos en el próximo capítulo con más un saludo y hasta el próximo vídeo chicos chau chau